bienvenidos al canal exactualidad hoy en lugar de una noticia os hablaré de unas cuantas aplicaciones android en lugar de ponerlas aquí en descargas os hablaré sobre ellas si os interesa un poquito pues podéis descargar las aplicaciones y demás para empezar android muy interesante a mí por lo menos me parece yo siempre os daré un consejo si lo queréis coger android pues lo primero sería rotear el teléfono el root es súper usuario un súper user lo que vendría a ser un sistema operativo así como un usuario administrador entonces en rotear el móvil opciones lo más sencillo a mi parecer conectar el teléfono al portátil por cable usb y te puedes bajar aplicaciones como srs root o v root simplemente conectando el móvil al ordenador te detectará por usb claro habrá que añadir los drivers de cada dispositivo por las variables de sony y demás equipos iphone por hardware bueno pues una vez supongo que cada uno ya detecta su móvil su pc por usb tenéis los drivers y demás pues os bajáis al s root o el v root conectáis y a partir de aquí supongo que habrá mil tutoriales de cómo hacerlo es bastante sencillito si tenéis un poco de idea vale pues una vez que ya hemos roteado el teléfono opciones interesantes super su que está en la store no tendréis ningún problema ruta pp del también está en la store una aplicación que sirve para eliminar aplicaciones que de serie las compañías integran en los dispositivos y no puedes eliminar era muy bien vamos a borrar aplicaciones que dices porque no me deja borrar esta aplicación pues ruta pp del después tenemos looky parcher también muy interesante para todas aquellas aplicaciones de pago que hay en la store que necesiten licencia o pago pues no las parchea puede parchear aplicaciones looky parcher muy interesante también un explorador el field explorer me es evidente para ver los archivos que tiene su tarjeta sd con un file command después yo he utilizado gamehacker gamewar que es para cambiar variables así como un chat engine en windows va muy bien ya me antes estaba yo parcheando cambiando variables skills de un juego castillo curioso ahora ya han parcheado no se pueden hacer aquí ya de momento ninguna historia freedom supongo que también este es famosito freedom popular sirve para comprar sin gastar tarjetas de crédito no similares vamos como si ficticios los estuiles comprando en los juegos te gusta vidas y demás no sé yo también me bajado alguna aplicación sonido para aplicaciones y demás algún gps como el tom tom bueno veréis que aquí en android diferenciar entre aplicaciones que están en la store y no están en la en la store pero los podéis descargar por el pc o actoide algún market o algo así bueno espero que os haya gustado este tutorial bueno tutorial no porque aquel que no tiene mucha idea la verdad va a decir de que está hablando este pero bueno si ya tenéis un poquito de idea para que tengáis una idea de lo que yo uso y demás si queréis comentar que usáis vosotros y cosas así pues nunca estaría de mal bueno un saludito y haremos algo parecido pero en lugar de con android yo que sé de ps3 ordenadores bueno nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no